Continuamos con más información en esta mañana de la radio y informaciones varias en realidad porque por un lado viene la parte deportiva con adrenalin pro pero también hay novedades para Panadería del Futuro donde Roberto Coco Falcón también está participando y con él vamos a hablar. Coco, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal Andrea? Buen día para todos los chicos y para toda la audiencia. Coco, bueno, trabajando como siempre, por un lado con la parte deportiva, con este adrenalin pro que va confirmando fechas y se va presentando en distintos lugares. Sí, gracias a Dios sí, por suerte de a poquito van volviendo las cosas a la normalidad, al menos podemos nosotros trabajar un poquito más tranquilos y bueno, en esta oportunidad tenemos la suerte de poder volver a 9 de julio donde fue nuestros comienzos con todo este proyecto de todos estos eventos. Y bueno, el día 28 de agosto estamos ya instalados en el Autódromo de 9 de julio, nos espera un muy lindo programa, verdaderamente faltan 25 días para que esto suceda y bueno, te diría que ya están completas casi todas las plazas que tenemos disponibles para que la gente pueda venir a disfrutar de este gran evento. Bien. Habíamos hablado del trabajo que se estaba haciendo para incorporar algunas propuestas nuevas, algunas actividades. ¿Va a tener algo de esto la presentación en 9 de julio? Mira, casualmente hoy temprano tuvimos comunicación con autoridades del municipio que mañana nos estarían contestando bien el protocolo que ellos pusieron para nosotros. Nosotros tenemos en mente hacer algunas otras cosas, pero bueno, todo lo que se pueda hacer, digamos, en boxes, como distintas charlas, pasar imágenes y demás, se va a hacer. Después tenemos algunas ideas para hacer con algunos autos particulares en pista, también está la posibilidad de hacer un simulacro de largada, ya que vamos a contar con los dos autos y tal vez tres, si es que nos permiten. Todo esto, digamos, para que la gente vea y pueda disfrutar de lo que se siente, ir arriba de un que sé y bueno, vivir ese momento. Bien. Bueno, siguen trabajando para sumar propuestas para cuando todo se normalice. Exacto, exacto, sí, todo lo que se había lanzado en su momento, lo del tema para los cursos, en el fórmula para los chicos, y bueno, y algunas alternativas más. Creemos cuando esto vuelva a la normalidad del todo, que hasta se puede hacer con público inclusive, porque hoy es limitado, digamos, la cantidad de gente que pueden entrar a boxes o al autódromo. Bueno, ya empezaremos, comenzaremos con lo que habíamos propuesto en su momento. Bien. Pero dependemos de que cambien todos los protocolos y de que todo vuelva a la normalidad en su totalidad. Por ahora, a seguir de esta manera que, a pesar de todo, convoca muchísima gente igual. Sí, 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 por eso te decía recién en el principio de la nota que faltan muchos días todavía para que se cierre la inscripción y te diría que ya tenemos casi todos los cupos, o sea, ya está todo ocupado y bueno, y por ahí hay gente que todavía no se ha decidido y que va a quedar afuera, lamentablemente. Porque bueno, nosotros debemos adaptarnos al protocolo que nos pone el municipio de 9 de julio y hay que respetarlo. Pero bueno, esperemos que mañana nos den una respuesta favorable para el evento, digamos, y bueno, y toda la gente que quiera, que se va a sumar, que lo pueda hacer. Bien. Coco, te saco del deporte y te traigo una institución que te tiene siempre cerca, como es Panadería del Futuro, te vimos el otro día en el sorteo, estás integrando la nueva comisión, ¿seguís colaborando? Sí, sí, por supuesto. Bueno, después de todo lo que sucedió, lamentablemente, el fallecimiento de Susana Aguilar, yo vine a sacar a la cuenta que hace más de 15 años que colaboro con Panadería del Futuro y que estoy al lado de los chicos. Y la verdad que esta iniciativa que ha tenido Mónica Tadej, su marido y todo un grupito, los papás de los chicos, y un grupito de gente que también colaboraba, nos convocaron a una reunión para poder seguir con la panadería y, bueno, preocupándose y atendiendo a los chicos, reactivar todo, digamos, porque, bueno, increíblemente pasaron ya dos años prácticamente de que se cerró, parecía que hubiera sido ayer, y, bueno, hasta yo mismo extraño a los chicos porque, bueno, en algún momento también me tocó hacer un poco de, bueno, más allá del panadino, con alguno hasta de hermano mayor o de papá, porque, bueno, siempre Susana por ahí me llamaba para charlar con ellos cuando no se portaban bien, o sí, o cuando hacían algo lindo en deporte, teníamos algunas charlas que estaban muy buenas. Pero, bueno, volviendo a la pregunta que me hiciste, la verdad que estoy sorprendido y contento porque se ha arrimado muchísima gente, se ha formado una comisión en la cual soy integrante, y se está trabajando en todo, absolutamente en todo, en ordenar los propeles, en tener una administración nueva que, bueno, que sobran los colaboradores para poder estar, estamos trabajando en todo y, bueno, ustedes tuvieron la posibilidad de ver el día del sorteo que ya hasta está, ya se limpió todo lo que es el salón de atrás, y, bueno, se está trabajando un poquito en todo para poder abrir lo antes posible y, bueno, también sé que por ahí hay un protocolo que respetar para la vuelta de los chicos y demás, pero, bueno, se está trabajando y, no te lo vuelvo a repetir, estoy muy contento de que esto se haya reactivado. Hay algunas propuestas interesantes en esto de la colaboración que tienen que ver con ayudar desde otros ámbitos también a la panadería. Sí, por supuesto, sí, bueno, nosotros, no sé si ya estará listo, porque, bueno, yo justo hace una semana que no estoy en trabajo, y no estoy bien al tanto si ya estará listo el tema de la página, digamos, de las redes sociales y demás, en la cual habíamos quedado que se va a ir informando en el día a día, por estas horas también estamos reactivando lo que es la personalidad jurídica, todo, en general se está trabajando en todo, y gente que quiere colaborar, gente que me llama a mí, o que se comunica con las chicas, que, bueno, que de alguna u otra manera, fíjate que hicimos un bono de contribución, una rifa, y nos sobró mercadería, que era de una canada, nos sobró mercadería, creo, hicimos dos y sobró eso todo todavía, así que, bueno, sinceramente, como vos decís, propuestas y colaboraciones son muchas, así que, bueno, creo que muy prontito los chicos van a andar en la calle, y, bueno, y van a, dentro del protocolo, van a poder volver. Bien. Coco, vamos a estar atentos a las novedades que puedan surgir desde diferentes ámbitos, en colaboración con la panadería, por supuesto, poniendo la radio a disposición para lo que necesiten. Bueno, gracias, gracias, chicos, a ustedes, y, bueno, aprovecho este espacio para felicitar tanto a Mónica como a todos los papás de los chicos, y a todas las personas que se han acercado y que han propuesto, o sea, colaborar con la panadería, verdaderamente es muy valorable, así que un cariño para todos ellos. Bien, muchísimas gracias, adherimos, además, al saludo. A ustedes, hasta luego. Que tengan un buen día, hasta luego. Chao, chao. Bueno, Roberto Coco Falcón, dos temas. Por un lado, confirmada la nueva fecha de Adrenalin Pro, volviendo a las raíces, volviendo al lugar que vio por primera vez este programa, aquí a 9 de julio, ya casi con todas las plazas completas. Hay muchísimo interés siempre y con mucha anticipación se van cubriendo las distintas actividades. Por otra parte, también, hablando del trabajo que se está haciendo junto con una nueva comisión para mantener, sostener y recuperar el trabajo en panadería del futuro. Gracias. 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 Gracias.